Bueno, estamos ya casi en Navidad, y que menos que cantar unos villancicos. Quiero desearos a todos una feliz Navidad. Dentro del mal año que hemos pasado por culpa del COVID-19 del demonio, pues animémonos por lo menos, tengamos ilusión y esperanza en estas Navidades. Y empezamos con un villancico español, el tamborilero. Bueno, vamos con él. El camino que lleva a Belén, baja hasta el valle que en la nieve cubrió. Los pastorcillos quieren ver a su rey, le traen regalos en su humilde zurrón. Yo quisiera poner a tus pies algún rosequio que te agrade, señor. Y no poseo más que un viejo tambor. Trop poco pompom, trop poco pompom. En tuonar frente al portar tocaré con mi tambor. Trop poco pompom, trop poco pompom, trop poco pompom. El camino que llevan por tal, yo voy marcando con mi viejo tambor con su voz ronca que es un canto de amor Cuando Dios me dio frente al portal, me sonrió Bra-pa-pum-pum, bra-pa-pum-pum, bra-pa-pum-pum